Acompáñame en una ruta gastronómica por el norte de España, concretamente en Cantabria. Vamos a visitar los pueblos y ciudades de Santillana del Mar, Santander y Casturriales y vamos a estar en hasta 8 locales diferentes. Dulce, salados, productos típicos, coge papel y boli porque vas a notar estos sitios increíbles. Pues vamos a hacer la primera parada a comer. Estamos en Santillana del Mar, una zona obligatoria de visitar si tienes por Cantabria. Es uno de los pueblos más bonitos y que siempre aconsejan. Y hemos venido a comer a un sitio que hay que reservar porque se peta. Tiene más de 1.800 reseñas en Google Maps, tiene una nota de un 4,5 así que no está nada mal. Y es este precisamente que tengo a mis espaldas. Tienes aquí una zona donde puedes aparcar tu coche, justo al lado una zona de caballos. Es ideal para venir con la familia o en pareja, como hemos reunido nosotros. Y tienes carta o tienes menú del día, que es lo que voy a probar. Un menú del día que consta de primer plato, segundo, postre y bebida, y pan, por supuesto, por 18,50. Una pasada de precio. Vamos para adentro a ver qué te parece y a ver qué me parece. Pues dentro del menú hemos pedido un primero que es arroz con setas y bacon. Vamos a ver si está así cremosito. Ahora os diré qué tal de sabor. Parece que lleva mucha salsa. La verdad que pasa mucho cuando pides arroz en los menús. Está un poco pasado porque hacen cantidades grandes y lo van echando. Sabe mucho a bacon, si sabe. Pero tiene mucha salsa. La verdad que no es algo que repetiría. Este plato no lo recomiendo pedir. Y ahora el otro primero ha sido este cocido montañés, que es de alubias en lugar de ser de garbanzos. Muy curioso. Viene bastante hasta arriba. Vamos a echarlo. Yo es la primera vez que lo voy a probar. No lo he probado en mi vida. A ver si me ha gustado más. Pues resulta que es el plato típico de cuchara, más famoso de Cantabria. Lleva perza, que es esto verde que vemos. Y lleva alubias blancas. Está bueno. Y es un plato contundente. Se hace como si fuera un cocido, una fabada. Se le echa carne, chorizo, tocino. Es un queso muy típico. La verdad que está bastante bien. Y me ha gustado esto y se repetiría. Aquí llega mi segundo. He pedido un entrecote poco hecho, con patatas y pimientos. Vamos a ver si de punto anda bien, porque al ser tan pequeñito, no lo sé. Bueno, pues las patatas son calleras. Y están muy buenas. El punto está bastante bien. Para lo pequeño que es no se puede pedir mucho más. Y a ver la carne, el sabor y la textura. Está buena. Muy buena. Por lo que cuesta el menú, ninguna queja. Ahora te digo el precio y demás. Y este es el bacalao con pisto. Con pisto por abajo, ahí lo vemos. Y nada, el bacalao que estamos quitándole la piel. Vamos a ver qué tal está de sabor. Vamos a robar el pescado. Ya he quitado la piel y demás. El plato quemado por abajo. Voy a cogerlo de otra manera. A ver, el pisto. Está calentito. Se nota que es casero. Rozos grandes. Y el pescado. Está muy bueno, mía. Y con el pisto, combina a la perfección. Y luego, en los segundos, son una pasada. Pues los postres, flan de café y tarta de queso al horno, que por la zona es muy típica. Va a haber unas cuantas. Empezamos con el flan. Sí que sabe un montón a café. La textura es genial. Muy rico. Y ahora, con la tarta de queso. Vamos a ver. No está mal. Pero no es de mis favoritas. Me quedo con el flan. Está bien. Pues te voy a decir lo que es el precio de la comida. Tengo por aquí a unos caballos al ladito que está pegado al restaurante. En fin. Los cafés solo nos han costado 1,20€. Y hemos pedido dos menús del día. Que incluyan bebida, pan, postre, primero. Y segundo, a elegir todo que habéis ido viendo. Y ha costado 18,50€. Es un sitio que tiene más de 1.800 reseñas como he hecho antes. Muy buena nota. Bien ubicado. Tienes para aparcar el coche. Apúntatelo en Google Maps. Vamos a dar un paseo por aquí, por el pueblo. Y esta noche cenamos en otro sitio. Pues toca cenar en la Taberna de Radio. Es el local verde que tengo detrás mía. Que parece un club de alterne, digamos. Es uno de los restaurantes de la zona que más reseñas tiene. Tiene más de 3.200. Un Google Maps. Una nota de un 4,4 sobre 5. Una notaza. Además, me lo habéis recomendado por Instagram. Me habéis hablado muy bien de sus rabas, de sus raciones, del marisco en general. Y que tiene platos típicos cántamos. Así que vamos a ir para adentro a ver qué tal. Tengo que decir antes de entrar que tiene diferentes zonas. Como vemos, hay gente fuera. Tiene una zona de terraza, una zona de barra y un salón un poco más elegante. En cada uno de estos tienen diferentes cartas. Nosotros no hemos reservado con antelación. Y es imprescindible hacerlo. Entonces, nos va a tocar ir a la zona de barra. Vamos a ver esa carta reducida y a ver qué cenamos. Y esta es la carta de la zona de barra. Tenemos una ensalada de tomate, albóndigas, chupilones, a plancha, a barretas de cerdo, croquetas, gambas, pulpo. Las tradicionales rabas con cebolla. Este es el plato que nos habéis recomendado aquí. Lo más famoso. Mejillones con salsa o en vinagreta. Y el chupilones del calcablico. Por detrás no viene nada más, pero hay otras cartas en otras zonas, como he comentado anteriormente. Pues empezamos con la ensalada de tomate. Bastante grande. Es un tomate que viene pelado. Con lo que he visto por la zona siempre es así. Y viene con sal cortado en trozos bastante grandes. Ya ves. Unas sal en escamas que se nota mucho. Un acento de oliva muy rico. El tomate pelado fácil de comer. Sabor a tomate. Está buenísima y de cantidad muy bien. Esto lo voy a comer con un poquito de pan. Qué gozada. Pues vamos con las rabas. Lo famoso del lugar. Tiene rabas y viene cebolla frita también. Aquí viene. Todo junto. Hemos pedido una reacción grande. Que nos han avisado que es bastante grande. Y sí que lo es. Vamos a explorarlo. Esto queda un poco todavía. Están muy tiernas. Algo más de aceite de lo que debería. Pero el rebozado es pequeño. Están muy ricas. Y la cebolla. No son a las de cebolla. Porque no está tan rebozado. Pero está muy buena. Totalmente natural. Muy lindo. Pero me gusta que venga las dos cosas. Así no te aburres del sabor. Vamos con el siguiente plato. Los mecillones. Mecillones en salsa. Tienen la opción de pedirlo con vinagreta. Ya sabes, esa verdura que viene troceada. O en salsa. Es una salsa de mariscos. Como lo que nos han dicho. Tiene que abrazar. Así que voy a andar con cuidado. Sí quema bastante. Pero está muy bueno. Viene un montonazo de salsa. Y me recuerda un poco al caldo que viene la paella. A veces que se queda de su patrón por abajo una paella que está un poco caldo. Pues de esa manera. Lleva tomate. Y un toque picante. Está muy rico. Además que mira, viene un montón de ellos la verdad. Y de todos estos dos que ya he comido. Aquí las raciones son muy grandes. Ya ves. La ración de rabas. La ración de mejillones. Muy grandes. Y de precio no están mal. Ahora cuando acabe. Os digo. Os enseño el ticket. Pues han sido menos de 40 euros. Dos personas. Yo creo que no está nada mal. Y os cuento un poquito. Los refrescos son solamente 2,25 y 2,35. También hay que tener en cuenta que no viene aperitivo. Que en Madrid solemos tener siempre. Van 1,20. Nos han cobrado solamente 1,20. No 1,20 por persona. Rabas 13 euros. Un plato enorme. Ya habéis visto. Que te ven también con cebolla frita. Lo tenéis por aquí ahora mismo. Y la verdad que nos ha costado terminarlo. Si no lo hicieros. La ensalada de tomate. 9 euros. Un tomate de la zona. Un tomate con sabor a tomate. Muy rico. Ya hemos estado untando el pan a el aceite. Y los mejillones en salsa. 9,50. La verdad que muchas gracias desde aquí al seguidor que me ha dado esta recomendación en Instagram. Porque ha sido una pasada. Me guardo en favoritos. Y es un sitio que te recomiendo. Y que yo personalmente seguro que vuelvo. Nos vemos mañana por la mañana. Me voy a dormir. Y seguro que toca algo bien rico. A ver, con este viento te voy a contar lo que voy a desayunar. Un sitio imprescindible, me han dicho, por sus tortillas. Unas tortillas poco hechas que ahora veremos. Pero es muy curioso. Lo que tengo aquí en local se llama Body. Como ya estoy pidiendo. Y aquí un polideportivo. Sí, sí. Está al lado de un polideportivo. De hecho, dentro, porque tengo aquí una valla a mis espaldas, que los une. Muy curioso. Si quieres probar estas tortillas, solo puedes venir por las mañanas. Porque a partir de la una de la tarde, cosas así, se acaban totalmente. Están haciendo continuamente. Tienen unos cuantos sabores. Vamos a pedir unas cuantas de ellas. Y nada. Ahora os hablo de tal, el precio y todas las cosas. Sin yo, obligatorio. Como eso me han dicho. Pues lo que hemos pedido han sido tres tortillas. Empezamos por la clásica. Con cebolla, por supuesto. Ya vemos que está muy poco hecha. Tiene una capa muy fina. Esto seguro que lleva más yemas que claras. Tiene una pintaza increíble. Y así, a simple vista, me recuerda al grupo Cañadío en Madrid. Que es prácticamente de aquí de Cantabria. Otra que hemos pedido es la de bonito y mayonesa. Es una rocilla santanderina muy típica de aquí. Tiene una capa que ponen arriba para poner entre medias el bonito y la mayonesa. Otra que tiene pintaza. Que es la que más huele. Y por último, esta que parece un poco más bolsa. Pasó exactamente lo mismo. Tiene una capa superior y viene ahí con queso gorgonzola y con cebolla caramelizada. Eso tengo que decir, que nunca he probado una tortilla así. Tampoco hecha y con el queso y demás. Vamos a ver cuánto protagonismo tiene. Bueno, lo he comentado, que todas vienen acompañadas de un trozo de pan. Cada una. De aquí tres. Vamos a probarla, aunque ya acabo de probarla. Una de queso gorgonzola. Va a un sabor fuerte a queso. Si te gusta el queso tienes que pedirla. Pero no es para todo el mundo. Sabes, no es un queso fuerte. Vamos ahora con la clásica. Cebolla. Esta sí es para todo el mundo. Tiene una patata durita, bien frita. Me gusta mucho. No se nota tampoco el exceso de cebolla caramelizada. Me gusta. Y vamos con la última, la de bonito. Si quieres probar unas tortillas en Madrid que se le parezca mucho a estas, te recomiendo ir a la primera en Gran Vía, al lado de Rolex. Sube de arriba. El grupo ha añadido. Tiene unas tortillas muy, muy, muy parecidas. Tienes tanto la de bonito como la clásica, pero no tienes la de mejora. Esta sabe a bonito. Si te gusta el bonito, pues sí, puede ser buena para ti. Si no te gusta en ese sentido el pescado y demás, no la pidas y quédate con la clásica. Yo os voy a decir mi favorita, por lo novedosa que es para mí, me quedo con la de borgonfaga. Después te diría la clásica y por último la de bonona. Pero las tres, repito, seguro. Ahora hablamos del precio. Ya acabo de salir del local, ya lo veis aquí. Es una de las tortillas más ricas que me he comido en toda mi guía. Como he dicho, hay alguna en Madrid muy parecida, grupo que ha añadido, pero para nada igualan los precios que tienen aquí. Te voy a decir los precios que hay aquí, que te van a sorprender. Cuesta la Coca-Cola 2,30€. Un precio inimaginable en Madrid. El Nesty 2,50€. Otra vez lo mismo, muy barato. También es cierto que aquí no ponen tapa en ningún sitio que en Madrid sí, pero madre mía, qué diferencia. O sea, el pincho de tortilla clásico, 2,70€ frente a los 4,50€ que tenemos en la primera en Gran Vía. Sí que es cierto que la ubicación no tiene nada que ver. El freno centro de Madrid en Gran Vía con este que está dentro de un polideportivo. Pero, oye. Y luego tenemos dos pichos especiales que son el de queso con corzola y el de bonito con mayonesa, que son entre los dos, 5,60€. Un poquito más caros, pero también tan de maravilloso. Y nada, dicho esto, desayuno felicizado. Nos vemos en la comida. Ya voy a comer y te adelanto que no es lo que esperabas. Yo tampoco. Me he venido con un jamón y un pan aquí a esta pasada de búsqueda. Mira, se ve por allí también todo Santander, la playa del Sardinero. Y es que, lo he dicho, me he venido a hacer una ruta andando al Faro del Cabo Mayor, que se va desde la playa del Sardinero. Bueno, son un par de kilómetros. Nada, en 20 minutos están aquí. Y fíjate qué pasada comer aquí. Bueno, bonito, barato, con unas fiestas de bien. Estas son las experiencias que hay que tener en vacaciones. Hora de cenar. Estoy en Santander. Muy cerquita del puerto vamos a ir al restaurante Casemira. Un restaurante que me habéis recomendado por Instagram debido a su tortilla. Hemos intentado reservar por teléfono. Nos han dicho que está hasta arriba la zona del comedor, que hay una zona de barra, que aquí nos reservan. Y es por orden de llegada. Así que, vamos a ver si encontramos sitio. Ya adelanto que es una noche y hace viento. Fuera va a ser más fácil que dentro. Este restaurante tiene unas 1.400 reseñas y una nota bastante alta. Muy bien. 4,3, 4,4, 4,2, no recuerdo bien, pero tú lo estarás viendo ahora mismo aquí abajo. Y nada, vamos a probar esa tortilla y muchos otros platos de los que también son típicos por la zona. Como un tomate aliñado, que ya sabes, en Cantabria es típico. Vamos para adentro. Pues empezamos con la ensalada de tomate. Tomate de aquí de la zona, con cebolla, aceite, un poco de vinagre y sal. Es un mostrenco muy grande. Vamos a hacernos con uno. Hasta ahora es el único de todos los de la zona que viene con piel. Todos los demás nos han ido trayendo pelados, ya lo has visto. Pero yo casi que lo prefiero así, por el toque crujiente, entre comillas. El aceite, la sal, está súper bien alineado. Me gusta muchísimo el sabor. Y un tamaño enorme. Vamos a comer esto, vamos a mojar el pan. Y flipa con lo siguiente, que es el motivo principal de la pizza. Vale, pues siguiente plato. Este no es el importante, el importante lo estamos dejando para después. Pues hemos pedido un lacón con aceite, pimentón, queso fundido. Tiene muy buena pinta y como todas las raciones son bastante generosas. Está muy bueno, algo calentito por el queso y demás. Lo que pasa es que estamos en la calle, hay mucho viento y se enfía enseguida. Vamos a comer, se nota el pimentón. No es pimentón picante, pimentón normal. Viene con una capita de aceite por abajo, que ahora entaremos. Y vamos al siguiente plato. Nuevo plato, las croquetas. Nos vienen 5 de chipirón y 5 de jamón. Acompañado de unas pataditas paja. Crucientes. Vamos a empezar por las de chipirón, que son esas croquetas negras. Vamos a ver si ves como la abro. Esto es muy cremoso. Muy cremoso en el interior, cruciente en el exterior. Ahora mismo estaré con la boca manchada. Pero la verdad que esto está muy bueno. Vamos con la de jamón. Las croquetas parecen totalmente caseras. De hecho, sus intercitas son muy irregulares. Y vamos a abrir esta. No tienen demasiado aceite. Uf, muy cremosita también. Se notan los trocitos de jamón. Tiene presencia. Es salada, lógicamente. Y me quedo con la de jamón. Es un variado. Siempre viene así, no puedes elegir. Pero me quedo con la de jamón. Y ahora sí, que sí. Vamos al plato importante. Pues tengo aquí los dos motivos de la visita. Bueno, el motivo de la visita. La tortilla de patata. Muy típica en este sitio. Muy famosa. Lo que pasa que yo ya de primeras estoy viendo que es una tortilla más cuajada de lo que me gustaría. Ya viene acompañada con un trozo de pan. Y vamos a probarla. Pero ya digo que yo soy de las personas que les gusta poquito a poquito hechas. Como la de esta mañana. Vamos a ver. Efectivamente, me gustan mucho, mucho, mucho menos hechas. Con más huevo también, a ser posible. Y diría que lleva cebolla, aunque tampoco está demasiado presente. Pero creo que sí. Pero está buena. Y lo importante es que la tienen a todas horas del día. Que por la noche, muy pocos sitios lo tienen. Se puede pedir en pincho. Se puede pedir en tera. El precio total para dos personas ha sido 48,60. Os cuento un poquito. El surtido de croquetas, 11 euros. Un euro cada croqueta y un euro las patatas paja. Podríamos asignarlo de esa manera. Y la verdad que está bastante bien de precio. Los pinchos de tortilla son solamente 2,20. En Madrid, directamente a estos precios, no hay ningún pincho de tortilla. En la zona centro es imposible encontrar ninguno. La ensala de tomate, 12 euros. Un tomate muy rico, muy grande, de cantidad muy bien. Está bastante bien. Y el lacón con queso, que para mí ha sido el plato más flojo de la comida. Son 13 euros. Está también bastante huevo. Cantidad razonable. Pero bueno, a gusto es personal. Pan ha sido 1,50 euros por persona. Y finalmente los refrescos son 2,90. Y una caña que he pedido, 2,30. En total, 48,60. Nos queda el postre. Vámonos a por el postre. Acabamos la noche con un dulce, por supuesto. Helado. Sí, estoy con chaqueta y voy a tomar helado. Heladería Monerris. Desde 1893. Son especialistas, por lo visto, en helado y turrón. Por lo que he podido ver, tienen una enorme variedad de sabores. Tienen tarrinas, tienen conos. Y nos hemos decantado por una tarrina. Esta es... Uy, que se me ha derrito un poquito por aquí. Una tarrina que estos llaman mediana, de dos sabores. Los sabores son naturales. Tienen de frutos secos, de frutas. Y una cosa que me ha llamado muchísimo la atención. Es que utilizan un 40% de fruta natural para los helados de fruta. Eso no lo hace prácticamente ninguna adhería. Así que ya os adelanto que lo que acabo de probar ahora mismo, de pistacho, es una maravilla. Un helado muy, muy cremoso. Y con mucho sabor a pistacho. Vamos a probar el mango, que es el otro sabor que hemos cogido. Ya llevo 40% de mango natural. Madre mía. Una pasada. Sabe muchísimo a mango. Me recuerda alguna vez me he hecho yo con el mango congelado que venden en el Mercadona, las bolsitas. Lo he batido y me he hecho yo un helado en casa con eso. Me recuerda literalmente a eso, pero con mejor textura. Porque sabe 100% a la fruta. Muy bien estos helados. Ha costado esta terrina 4,60. Es cariña, también es bastante grande para dos personas 100. Vamos a disfrutar y nos vemos por la mañana. Pleno agosto, lloviendo con el abrigo. Un viento que alucina. He venido a ver el faro de ajo. Un faro que está aquí pintado. Tiene un montón de gente a verlo. Es una zona de surferos. Porque el viento que hace no es normal. Ahora mismo estoy rodeado de casa. Ya no lo hay. Voy a ir poniendo unas imágenes del faro. Alucinante. Pero eso sí, ven abrigado. Con ropa que aguante la lluvia. Un cortaviento. Pero muy bonito. Nos vamos. Hoy hemos tenido un día un poco de turismo. No hemos ido a desayunar. Se nos ha hecho tarde. Pero también para comer. Son las 5 de la tarde. Hemos estado anteriormente en el faro. Ahora vamos a comer en un sitio que no nos ha recomendado nadie. No es famoso. Lo hemos visto en Google Maps. Y a buena nota. Tiene buena pinta las tortillas que hemos visto. Pues vamos para adentro. Se trata de la zur. Un café bar. Una cafetería. Ya digo. Muy buena nota en Google Maps. Abierto al mediodía. Vamos para adentro. Y a ver si nos encontramos. La pintaza de tortillas que he visto en Google Maps. Vas a flipar. Porque yo creo que van a estar mejores que las de ayer por la noche. Y no es broma, ¿eh? En un sitio pequeñito. En Castro Riales. Pues oye. Si nos encontramos una maravilla. Te la vas a encontrar conmigo. Voy a contar toda mi experiencia desde aquí. A escasos metros del local. Ya que dentro había un cumpleaños. Y no he podido hablar por el ruido que había. Te cuento. Hemos pedido unas tortillas. Había solamente dos tipos en esta ocasión. Nos han dicho que suele haber más. Una tortilla clásica con cebolla. Muy poco hecha. Ya lo estás viendo por pantalla. Una taza increíble. Y otra con verduras y jabón. Nos han gustado tanto. Hemos pedido de primeras una de cada. Que nos han gustado tanto. Que hemos repetido. Hemos vuelto a pedir una de cada. Al total cuatro pinchos para dos personas. También nos hemos tomado un café. Y nos han puesto de regalo. Ya que había un cumpleaños. Una costilla con patatas. El típico guiso. Que se desprendía el hueso solo. La verdad que está muy rico de sabor. Algo casero. Y nada. Te voy a decir los precios. Me sigue sorprendiendo. Me sigue sorprendiendo el precio de las tortillas. Me deja alucinando comparado con Madrid. Tortilla normal. Dos euros. Es que es imposible a día de hoy encontrar una tortilla en Madrid a dos segundos. Ni en el centro ni en los barrios. No conozco ninguna. Hasta en el Mercadona son más caras. La tortilla especial solo son dos euros con veinte. Así que también mucho yo. Y luego un poco la Coca-Cola, el café y el Nesquid. Cuesta más o menos lo mismo que en todos los sitios. Bueno, con cincuenta el café y dos veinte y dos cincuenta los refrescos. Sitio que me voy a apuntar. Sitio que no descarto desayunar mañana por la mañana. Porque me ha gustado mucho. Este va a favoritos en Google Maps. Bueno, nos hemos gastado siete cincuenta en la merienda dulce en la panadería. Os voy a enseñar. No es el precio concreto de cada cosa porque nos lo ha cobrado un poco al peso. Pero, mira, tenemos esta balmera de chocolate y crema kinder. Ya se ve por ahí el hojatre y la crema. Viene bien rellena. Ahí ves, viene muy rellena. Tiene buena pinta. El chocolate parece fondant. Se nota que es casera. No es industrial. Un hojal de... Que está seco. Pero se deja comer muy bien. La crema kinder sabe a kinder. Y el chocolate, como digo, es un chocolate de estos con mucho azúcar. Es dulce. Es difícil comerse una entera. Pero para compartirla, está muy bien. Último bocado de la palmera. Tengo que decir que está muy buena. Pero que no tiene tanta crema como parecía. En el centro sí, pero luego según vas llegando a los extremos, no tanto. Aún así, merece la pena. Y tengo que decir que no te he dicho que se trata de una panadería totalmente artesana. Tiene el mostrador y justo detrás se ve el obrador. Pone un cartel que está fundada en 1853. O sea que tiene la pila de años. Y se llama Ardigales. Te voy a dejar por aquí la ubicación. Seguimos con más productos que hemos comprado. Pues vamos con la segunda parte. Estos son unos Arangostini. Arangostene. Arangostina. No sé muy bien cómo se dice. Pero bueno, es un dulce típico italiano. En forma de gamba, podríamos decir. O de chitla. Que vemos que tiene ahí como muchas capas. Tienen rellenos. Hemos comprado rellenos de diferentes sabores. Limón, café, crema de pistacho, traliné y uno de crema tradicional pastelera. Espero que sea muy crujiente. De hecho lo voy a morder de cerquita para que lo escuches. Y el relleno que esté muy bien. Mira, ya. Solo con esto. Vamos a ver este cuál es. Viene bien relleno. Ahí lo vemos. Pero si lo noto, algo seco. Es algo que cuesta tragar. Pero está muy bueno. No sabría decirte de qué es el relleno. A lo mejor el de limón. Pero limón muy suave. Es el limón. Si no, supongo que será el de crema porque no me sabe específicamente a nada. Voy a ir con otro a ver qué tal. Mira. Este es un poquito más tostado que el anterior. Lo que decía. Una forma de gamba. Si lo ves por ahí, se ve que es el de pistacho. Entiendo. Vamos a ver si este sí tiene sabor. Mucho mejor. Pero la crema de pistacho tampoco es que sea una maravilla. Esto me esperaba mucho más. Porque sí, es crujiente. Pero no tiene ese sabor intenso al pistacho que esperas. Es una crema muy, muy reducida. Muy poco porcentaje. Bueno. Voy a seguir probando. Otro. También se ve el relleno blanco. Este verde que es. Este es el de limón. Aquí sí se notó un poquito más. Pero de momento me quedo con la palmera. Vamos a seguir probando. Que no se haga muy largo esto. Nutella. Además Nutella al fallo. Ese sí que no tiene ningún misterio. Y el último. Bueno. Nutella. No había ninguno de Nutella. En teoría esto era pralines, supongo. Y el último. El de café. Ya veis como está de sucio. No ha dado ningún sabor concreto. Os tengo que decir que esto no lo recomiendo. En este establecimiento. Sí que le tenía muchas ganas de irse crujiente. Pero no. Me quedo con las palmeras. Tenía muchos más sabores. Compraría dos palmeras de diferentes sabores y no esto. Pues hemos salido a cenar. Ya duchaditos. Hemos ido a la zona de bares. Que hay un montón por aquí. Todo el mundo fuera. Tomando cervezas. Vinos. Bueno. Así hemos hecho. Hemos ido al bar La Fuente. Que me lo había recomendado por Instagram. Que pruebe su tortilla. Y por supuesto. Como todos estos días. La ensalada de tomate. Así hemos hecho. Hemos salido con el paraguas. Porque como veis. Nos ha caído una tromba encima. Mientras estábamos ahí con la cera. Hemos tomado una ensalada de tomate. Que a mi parecer no estaba tan buena. El aceite que utilizaban no era una maravilla. No era para mojar el pan. Tenía mucho vinagre. Se notaba en el tomate. Las aceitunas. No son mis favoritas. Digamos. Y bueno. La tortilla era completamente casera. Muy poco hecha. Si no he cogido la salmonella estos días. No la voy a coger nunca. Así que podéis estar tranquilos en ese sentido. La tortilla la describiría como una tortilla de bar. De casa. Una tortilla que te puedes encontrar en cualquier sitio. Está muy buena. A mi parecer no llevaba cebolla. Pero bueno. Te voy a contar. El precio. Ha costado todo. 21,75. No tengo ticket. Porque es un bar en el que solamente te dejan pagar en efectivo. Coges de la barra y ya está. Entonces. Pues no te puedes desglosar un poco. Sí que recuerdo que. Era la ensalada de tomate. 14 euros. Bueno. Como digo. Creo que hay otros bares mejores por aquí. Pero este es el que me habíais recomendado. Dicho esto. Aquí terminamos el vídeo. En Castordiales. Hemos hecho una buena ruta. Te dejo por aquí. Estos dos vídeos. Que seguro que te gustan. Y nos vemos en el próximo vídeo.